dos, ay tengo el machete en la mano dos, segundo bloque, estamos al aire libre del Salón Matu, yo creo que son los últimos veranos ya que nos quedan ya llegó el otoño, pero seguimos con un clima divino, acá hay unas palmeras que se sienten, muchísimas gracias Salón Matu también, que queda en calle 17, primer pasaje un beso grande a sus propietarios, dueños tengo el machete en la mano porque vamos a presentar por primera vez a un grupo, yo viví un tiempo en Tucumán, hace un par, muchos años no sé, unos 8 años atrás debe ser y escuchaba esta banda y veía que tenía muchas convocatorias, escuchaba mucho en las radios, me resultaba por ahí intrigante que digamos, nos pasa a nosotros, nos pasó con colearse con Jorge Vélez, con todas las bandas locales que la verdad son número uno en Tucumán ellos seguramente visitaron Santiago Goyó, Capital, creo que no vinieron seguramente a partir de este momento van a visitar Santiago del Estero porque son unos grandes de la música tengo más o menos un machetito así porque mi memoria por ahí me falla ellos tienen, tomen atención a esta información 61 años de trayectoria en la música popular de Tucumán 61 años tienen 86 discos tienen 5 platinos 10 de oro Carlos, su creador de Los Avelinos Carlos Avelinos seguramente por eso son Los Avelinos y ahora su creador y ahora está a cargo de Sus Hijos y Nietos una banda con mucha trayectoria mucho talento aprovecho para saludar a Marcelo Reynoso que es uno de los integrantes locutores grande, una voz divina lo voy a invitar seguramente en algún momento de nuestro programa que también tiene un programa de radio en Tucumán así que mando y apoya muchísimo a las bandas de Santiago del Estero así que le mando de acá un saludo afectuoso y un cariño para él Marcelo Reynoso de Tucumán un beso grande que es animador de esta banda poderosa banda ahora vamos a disfrutar porque ellos nos mandaron Made in Tucumán para que todo Santiago del Estero y todo lo que ven por internet pueda disfrutar de ellos ¿les parece? ¿vamos a conocerlos? Los abelinos para ustedes Este es el sabor de quién? Los abelinos Así maestro ¡Ven! Con sabor ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Música ¡Abelinos! ¡Abelinos! ¡Se basta con mi amor! ¡Feliz año para todos! Yo quiero chupar y con la bandida tomar Yo quiero cerveza hasta que flote la cabeza No me importaría vivir las fiestas todo el día Toda la semana hasta las seis de la mañana De la tercera generación De los Abelinos Cantando con mis amigos Y así le permite avanzar a la infantería con los escudos Que ahora vuelve a bajar por la escalinata Y empiezan a hacer algunos disparos Y empiezan a tirar el vallado Y ya meterse otra vez en la calle Sobre la vereda La orden es Tratar de que la gente no se acerque más A la casa de gobierno Y bueno amigos Después de esta vida no hay otra Y no nos hagamos mala sangre Vamos a chupar carajo De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar Por eso Hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Quien me traga más cerveza, que me duele la cabeza Quien me traga más cerveza, que me duele la cabeza Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Que me traigan más cerveza, que me duele la cabeza Que me traigan más cerveza, que me duele la cabeza Por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Chupa la que 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 chupa la ¡Suscríbete al canal!